9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, del Evangelio de Juan 2, 13-22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la escritura, y a la palabra que había dicho Jesús. El Papa Francisco, en la celebración de esta fiesta, decía, hoy la liturgia recuerda la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la Catedral de Roma, y que la tradición define, madre de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Con el término madre nos referimos no tanto al edificio sagrado de la Basílica, cuanto a la obra del Espíritu Santo, que en este edificio se manifiesta. Después, una fiesta que nos invita a orar por el Papa como pastor de Roma, a orar por la unidad de la comunidad cristiana en torno a la iglesia madre, y después a tener una pequeña consideración sobre el modo de estar en nuestras celebraciones. Si el edificio es algo, lo que conocemos como templo o iglesia, lo es por lo que allí celebramos. La eclesía la forman los fieles reunidos. Hoy la liturgia nos ofrece el evangelio de los mercaderes del templo, precisamente para revisar nuestras actitudes en el lugar sagrado. Aquellos sacerdotes del tiempo de Jesús seguro que comenzaron por poca cosa, una mesa de cambio, otra con palomas y poco más. Aquello llamó la atención de otros, pero lo justificaron porque era para bien y eficacia de los sacrificios en el templo. Luego fue creciendo más preocupación y dar mejor servicio al templo, estar mejor organizados, favorecer mayor presencia de fieles. Pero a Jesús no le engañan y lo denuncia abiertamente. La escena debía ser vergonzosa para cualquier persona que entrara al templo con recta intención. En vez de encontrar un lugar de silencio y oración, lo que hay allí es un mercado de compraventa y hasta de pujar por los productos. Jesús pone fin a todo ello. El templo de Jerusalén tenía el Santa Santorum de difícil acceso. Nosotros tenemos el sagrario a Jesús eucaristía siempre visible al entrar en las iglesias. Algunos no creyentes, cuando pisan nuestros templos, han encontrado un clima de silencio y de espiritualidad que les ha cuestionado positivamente. ¿Podemos decir lo mismo de los templos que yo frecuento? ¿Hasta qué punto soy responsable, recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. 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 Amén.